A raíz de las inundaciones, de lo que ha provocado el agua en la Ruta 12, se está haciendo este camino alternativo y queremos que nos cuente, bueno, qué es lo que se está llevando a cabo. Sí, acá hemos decidido con la gente de Vialidad un camino alternativo entre la localidad de Cábana y Colonia Italiana, un camino sobre camino de tierra, sobre los caminos de tierra existentes, decidimos una traza, la más fácil de llevar a cabo y, bueno, ahí estamos haciendo las obras que se pueden ver ahora en la filmación, alteos, tapados de grandes pozos que había por presencia del agua y, posteriormente, una vez que terminemos con todos los trabajos, hacer en arena completo del tramo, desde Cábana hasta Colonia Italiana. Estamos viendo las dificultades que están teniendo para altear porque esto se había negado de agua y vemos aquí que el alteo como que esperando que se seque, están colocando tierra, pero previo a eso se coloca piedra y cal también. Sí, sí, en esta parte, en este tramo que hemos visto acá, ahí hay un pozo muy complicado, estaba todo lleno de agua, hicimos dos cordones de tierra, sacamos el agua afuera, después quedó todo el barro, ahí le tiramos piedra para hacer base porque no teníamos base, hicimos piso con piedra, tiramos cal para que se seque y, posteriormente, piedra nuevamente y ahora toda la tierra, como se puede observar. ¿Qué hay que esperar, por lo que vemos, para empezar el trabajo ya de llegar al final? Acá, en este tramo de acá, hay que esperar que baje el porcentaje de humedad que tiene la tierra. Una vez que baje eso, vamos a compactar con pat de cabra y después, con la niveladora, vamos a conformar el camino y lo vamos a dejar listo para poder realizar el enarenado. Todo teniendo en cuenta el tiempo para decir cuándo puede estar listo, ¿no? Ahora, este frío y este viento quizás ayude a llegar. Sí, lo que haría falta es, justo en este momento, ir sol, pero si no, venimos varios días nublados, llovizna, realmente el tiempo nos está complicando mucho, pero bueno, mientras no llueva, vamos a ir avanzando. Y el plazo de obra, aproximadamente, son 120 días. ¿Es esta la peor parte o más adelante ya vamos a ver cómo se encuentra el camino? No, tenemos bajos como este, tenemos varios. Este es el primero que ya lo solucionamos. Tenemos otro más que ahora vamos a ir para allá, si vemos el estado que está, que las máquinas están trabajando allá. Y después nos quedan otros que no son tan complicados. Estos dos son los más complicados. La pregunta es, ¿este camino se ve hacerlo con urgencia? Porque el paso hacia lugares como Corral de Bustos, precisamente del tema salud se complica, aunque hay un carretón que pasa la ambulancia, es imperiosa la necesidad de camino. Sí, sí, esto es muy necesario porque la gente de Cábana, de Guatimocín y de Área tiene que hacer por ruta alternativa, que la única que tenemos más cerca es por Santa Fe, son 180 kilómetros, siendo que esta traza tiene 32,7 kilómetros. ¿Es todo con el aporte de los consorcios camineros, esto a través de la provincia, todo lo que se está haciendo en el financiamiento? Sí, a través de la provincia, de la Dirección Provincial de Vialidad, la obra se la han adjudicado al consorcio que vino al regional 18 y este a su vez a la Municipalidad de Cábana, al consorcio de Cábana y al consorcio de Guatimocín y al consorcio de Colonia Italiana y otros consorcios cercanos que seguramente también nos van a venir a colaborar. 120 días, ¿vamos a hacer el recorrido por aquí? Vamos a tratar que sea en ese plazo. ¡Gracias!